Bueno, mencionar que hasta el minuto 13 y pico Dayo habla de la historia de Modern Warfare 2, creo que Airsoft, de uno de los Call of Duty, en el que te ponen en la perspectiva del típico soldado estadounidense y te ejecutan en primera persona, tú ves como te pegan un tiro y que esto lo que está haciendo es coger al colectivo árabe y colocarlo como si fueran todos unos asesinos y unos hijos de puta y todo esto y de hecho tiene razón, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, se está atando falsamente que esto vaya a hacer que tú seas racista, esto no va a hacer que seas racista, solo es un director que ha cogido y ha contado X historia. ¿A ti no te gusta esa historia? Vale, genial. Lo que pasa es que aquí, ahí es donde está el problema. Una persona normal, una persona que yo entiendo coherente, ve esta historia, le escandaliza, no le gusta y simplemente coge y dice, pues no compro el juego, pues no juego al juego. Pues no me gusta esta historia. O coge y se queja y dice, no me gusta esta historia. El problema y lo que me toca a las narices de todo esto es que esta gente no dice, no me gusta esta historia y ya está, es, no me gusta esta historia y por tanto voy a cambiarlas. No me gustan este tipo de historias y por tanto no las puedes hacer. Voy a decirle a los directores cómo pueden y cómo no pueden hacer sus videojuegos. Vale, Dayo no ha dicho esto, ¿vale? No quiero poner palabras en su boca que él realmente no ha dicho. Lo que pasa es que este tipo de discursos del feminismo, de la política dentro de los videojuegos, al final a donde te llevan es justamente a esto. Voy a decirle a un director cómo tiene que hacer su juego. Y no es así. Oye, mira, no te gusta el juego de este tío. Quéjate, quéjate todo lo que quieras y di que no te gusta y dile a la gente que no lo compre. Coge si quieres y haces tú otro videojuego distinto donde se cuente esa historia desde un punto de vista más correcto para ti. Es genial, puedes hacerlo. Es la gracia de la libertad de expresión en esto del mundo de los videojuegos también. Pero que tú ya cojas y digas, no, no, es que se tiene que hacer eso otro, se tiene que hacer lo que a mí me gusta, pero tú no puedes hacer lo que a ti te gusta porque no estoy de acuerdo con tus ideas. Este es el problema de ese tipo de discursos y por eso la gente en el mundo del videojuego sobre todo, que es algo que nos sirve para desconectar, no queremos este tipo de mierda. Si tú quieres hacer tu videojuego, hazlo y yo ya veré si lo compro o no lo compro. Yo seguramente lo compraría. A mí me interesan muchísimo este tipo de temas. Pero lo que nunca jamás haría es decirle a otra persona cómo tiene que hacer su videojuego o que ese videojuego no lo puede hacer. Aquí más o menos, minuto tres y medio, aparece otra chica que de primeras dice Todo es política, todo tiene una fuerte carga ideológica. No. Es otro fallo de sobreanalizar las cosas. No todo es política y no todo tiene una fuerte carga ideológica. No todo lo que hacemos es así. No todo lo que hacemos lo hacemos con un fin segundo de politizar las cosas, de cambiar el mundo, de hacer que el comportamiento de la otra gente sea de la forma en la que yo pienso que tienen que comportarse. No todo es así. Y aquí es donde veo sobre todo el problema. Es que no todo es política. Es que no vale. Es que no todo funciona de esa manera. ¿De verdad vosotros creéis? ¿No es agotador? ¿No sería agotador si de verdad todo fuera política? Porque es que la verdad, en estos tiempos en los que parece que es el único tema de conversación, yo ya me agoto. A mí ya me agotan este tipo de cosas. Bueno, aquí uno de los puntos clave del video, más o menos por el minuto 14, donde Dayo habla de Civilization. Y es de las cosas que más me ha tocado los cojones, hablando en plata, porque Dayo sabe que esto no es así. Mira, en Civilization VI es un juego en el que se basa, o sea, que se basa en que tú escoges una civilización y la haces crecer hasta ganar una partida, ¿vale? Haces crecer su cultura y la conviertes en la cultura más potente y en la cultura imperante, ¿vale? Esto trata de mostrar cómo han funcionado las conquistas y los ascensos de las civilizaciones a lo largo de la historia. Dice que la única salida es el sometimiento, es la lucha y todo esto, que metieron al líder de los Kree, de la tribu de los Kree, y esta tribu protestó. Y, vale, lo veo de acuerdo, igual no les gustó cómo se hizo, pero no dijeron, o igual sí lo dijeron, en cuyo caso estoy en contra, pero, en fin, no dijeron que no se podía hacer el videojuego, que no... Bueno, entiendo que protestaran, ¿vale? No te gusta cómo lo han hecho, pero ahí sigue el personaje. Lo que me toca los cojones de esto es que Dayo seguro que ha jugado a Civilization VI. Dayo sabe que tú puedes simplemente dedicarte a tu mierda e ir firmando la paz con otras civilizaciones y, de hecho, hay victorias por paz. Las victorias no son siempre por conquista. Tú también puedes vencer por religión y puedes vencer por desarrollo científico sin tener que matar necesariamente a la gente que te rodea. ¿Qué es más difícil? Sí, como en la vida real, pero se puede hacer. Aquí está el problema, en creer que es que el único medio es el sometimiento y la violencia. Esto denota mucho del trasfondo de este tipo de discursos y cómo creen que funcionan las cosas y, la verdad, me sorprende mucho que Dayo sea capaz de decir algo así sabiendo cómo funciona el juego. Bueno, minuto 16, vuelve a hablar la primera chica, que creo que era desarrolladora de videojuegos, que dice que por qué ver mujeres o gente de otras razas que no están dentro de sus estereotipos nos choca tanto dentro del mundo de los videojuegos. No. De hecho, lo que choca, y esto es falso, lo que choca no es ver mujeres o ver gente racializada dentro del mundo del videojuego. El protagonista de Mafia 3, por ejemplo, es un chico afroamericano mientras que anteriormente habían sido hombres blancos y a nadie le importó una puta mierda. Lo que choca, de hecho, es que se coja un videojuego que normalmente ha sido X y de pronto se nos meta por la fuerza una protagonista femenina, una protagonista LGTB, un protagonista trans. No porque el problema sea ese protagonista, porque los ha habido siempre. A nadie se escandalizó en su tiempo cuando en Mass Effect tú podías liarte con un hombre, con una mujer, con quien quisieras. A nadie le sorprendió y realmente no fue la mayoría la que se quejó de esto. Nadie se queja hoy de eso. De hecho, a la mayoría nos parece bien, ¿vale? No quiero hablar por todos, pero a la mayoría nos parece bien. El problema es que se coja algo que es X y se lo cambie por la influencia de la política. Eso es lo que nos toca a los cojoners. Venimos a lo mismo. No queremos que la política meta las narices en los videojuegos, porque por mucho que lo digáis, los videojuegos no son política, son un entretenimiento. Son un producto cultural, pero como lo es tirarme un pedo en medio de una comida familiar. Es un producto cultural negativo en ese caso. En fin, al final el discurso siempre va por el mismo tipo de cosas. No me gusta lo que estáis haciendo en este videojuego, quiero que lo cambiéis. Y cuando lo consiguen, cuando consiguen que lo cambien, es cuando nosotros cogemos y saltamos y decimos no, esto no me gusta. No me gusta. No quiero que el protagonista de Legend of Zelda, por muy irónico que suene, sea Zelda. Quiero llevar a Link. Quiero llevar a Link porque siempre he llevado a Link y porque es lo que me gusta. Sin embargo, cuando estas cosas se hacen bien, nadie se queja. Igual que habríamos visto superchirrioso que de pronto en Breath of the Wild llevase esa Zelda porque normalmente se llevaba a Link, a nadie le sorprendió que realmente en este Legend of Zelda, la protagonista de la historia, fuera Zelda. Es algo que parece que la gente no está hablando y es algo de lo que yo me di cuenta nada más jugar al juego. La historia, cuando tú coges los recuerdos, la historia que te están contando, es la historia de Zelda. Es la leyenda de Zelda. Link solo es su guardaespaldas. Link solo es el tío que evita que maten a Zelda. Y cuando tú vas al castillo de Ganon, no vas a rescatar a Zelda porque sea una princesa en apuros. Vas a rescatar a Zelda porque es la única que puede derrotar a Ganon. Porque es muchísimo más poderosa que Link y porque es la única que puede acabar con la calamidad. Es además la que se queda luego como regente de un reino destruido y la que tiene que reconstruirlo. No es Link el que hace esto. No es Link el héroe. La heroína es Zelda. Y es lo que te muestran en el juego y es un juego grandioso y es un juego de 10 y es un juego del que nadie se ha quejado porque no te han metido forzosamente, porque sí, a Zelda como protagonista. Sin embargo, si ahora cogemos y hacemos otro juego de la saga y vamos dando protagonismo a Zelda y está bien justificado, nos gustaría y yo creo que todos lo aceptaríamos al final de una u otra forma. Lo que no nos gusta es que simplemente por una agenda coges y diga pues ahora la prota es Zelda. Además el juego se llama La leyenda de Zelda, jajajaja. Entonces tiene que ser así. Pues no, porque sabemos que históricamente no ha sido así. Luego también te ponen, es que Peach, madre mía, Peach, no sé qué. Peach está en Super Smash dándose de hostias con todo el mundo, como está Mario, como está Luigi. Peach tuvo un juego propio que se llamaba Super Princess Peach y por eso el juego de Super Mario Bros, cuyo protagonista ha sido normalmente Mario, no lo va a protagonizar Peach, aunque sí que está como personaje jugable en muchos como 3D World, por ejemplo. Y a nadie le importa una mierda que esté Peach como personaje jugable. Sin embargo, lo que chirrías, que cojas y de pronto, pam, pues Peach es la protagonista. Pues ahora el protagonista va a ser no sé quién porque tal. Pero es que parece que solo se haga con mujeres, con gente negra, con tal. Y no, por ejemplo, mirad lo que pasó en Devil May Cry. Cuando cambiaron al protagonista, cuando cogieron en el reboot, remake este, y cogieron a Dante y te lo hicieron un crío llorón, a la gente no le gustó. Y replicaron y por eso se ha vuelto a Devil May Cry 5, se ha vuelto con Nero y se ha vuelto con Dante. Y era un hombre blanco igualmente, pero sin embargo no nos gustó porque se cambió aquello que nos gusta de esa saga. Se cambió esa saga. Eso es de lo que nos quejamos, no de que el protagonista sea negro, de que la protagonista sea mujer. No porque no queramos mujeres en los videojuegos. Aquí está, aparece más o menos en el 16, en minuto 16, una chica que dice que si esto te disgusta, tú puedes pasar, echar una partida y ya está, y disfrutar de los videojuegos. Y no es así. Es lo típico del argumento feminista. De alguna manera te está invitando a cerrar la boca. De alguna manera te está invitando a, si esto no te gusta y lo que vas a decir no suma a mi discurso, no abras la boca. Y no funcionan así las cosas. Esto me disgusta y yo lucho porque los videojuegos puedan contar nuevas historias, pero también puedan contar las de antes. Yo lo que quiero es que los videojuegos sigan siendo un medio de entretenimiento como son y no un medio de política. Lo que yo quiero es que los videojuegos, en los videojuegos cualquiera pueda llegar, ya sea un indie, ya sea una compañía grande, y hacer la historia que quiera contar. Como por ejemplo pasó con Hellblade, el juego de Senua, ¿vale? Senua's Sacrifice. Aquí llegó Ninja Theory y dijo, quiero contar este juego, quiero que la protagonista sea una mujer y quiero que hable de las enfermedades mentales, en concreto de la esquizofrenia. Hicieron un juego magnífico y la gente supo valorar la calidad de ese videojuego, aun cuando la protagonista era mujer. Y esto no fue gracias al feminismo. Esto no fue gracias a estos discursos de politización. Fue gracias a que es una nueva IP, a que es una nueva historia contada desde un nuevo punto de vista, más moderno, sí, y que nos gustó a todos porque es algo nuevo. Pero, sin embargo, también nos gusta lo viejo. También nos gusta que cualquiera pueda hacer el videojuego que quiera hacer, sin que tenga que venir una agenda a decirle cómo tiene que hacer el puñetero videojuego. Bueno, minuto 17 más o menos, ¿vale? Habla del sexismo en los videojuegos, de que la mujer está en el videojuego de forma sexualizada, o que está de forma infravalorada. Tema aquí. Esto, como muchas otras cosas, trata de que el videojuego es una industria, ¿vale? El videojuego, cuando nació como industria, por X o por B, o por A, o por Y, o por lo que tú quieras, interesó más a hombres que a mujeres. Y el producto se enfocó a hombres. ¿Que a un hombre le gusta ver cómo se rescata una princesa? Pues se coge y se rescata a princesas en videojuegos para llamar la atención de esos hombres. ¿Que a un hombre le gusta una tía súper tetona? Pues se coge y se pone una tía súper tetona, porque quien lo consume es un hombre, ¿vale? Yo hasta ese punto puedo entender que hay un trasfondo sexista, que realmente no es sexista, realmente simplemente es de negocio, por parte de la empresa, por parte del consumidor, pues sí, porque tiene ese valor de que yo quiero ver esto en un videojuego. También te digo que al final la gente no juega a Super Mario por rescatar a Peach, la gente juega a Super Mario para pasarlo bien. La gente no juega a Zelda por rescatar a Zelda, la gente juega a Zelda para pasarlo bien. Sin embargo, no se dice aquí como, por ejemplo, en Metroid la protagonista era Samus desde hace muchísimos años y a la gente le encantó el videojuego Metroid y es una súper mega franquicia. Vale, lo veamos, es algo sobre lo que ya he hablado bastante en este vídeo. El problema aquí está en que se ponen estos ejemplos de hace años como si esto no hubiera cambiado cuando realmente, claramente hay un cambio. ¿Que la sociedad de hace 20 años era más machista que la de ahora? Por supuesto. ¿Y que dentro de 20 años seremos menos machistas que ahora? Por supuesto. Pero esos cambios no se dan de la noche a la mañana y no se van obligando a la gente a que piense de X forma. De hecho, el feminismo desde los 80 hasta los 2000 había estado más o menos acallado, solo había tenido unas cuantas teóricas y esas teóricas no eran ni mucho menos radicales, radicales en el sentido que ellas toman de la palabra, radicales en el sentido de feminista, radical, de izquierda, se apoyan. No, no había un gran movimiento con tanto peso o tanta relevancia como lo tiene hoy, sin embargo, la gente ha cambiado. Sin embargo, el mensaje de la igualdad ha ido calando hondo poco a poco durante los años y por eso hoy tenemos un videojuego como Hellblade, super arriesgado, que ha triunfado y por eso sigue triunfando Metroid y por eso en Splatoon el personaje más usado es la Inkling Chica y por eso la gente realmente no cree que haya una sexualización en los videojuegos. Los videojugadores que se oponen a esto no creen que haya una sexualización en los videojuegos porque ellos juegan a videojuegos y les da igual que sea una tía, que sea un tío, se ponen a jugar a Pokémon y cogen al jugador chica sin ser ellos chica porque no necesitan sentirse identificados con el videojuego, no necesitan que sea su historia, que cuente su historia. Lo único que quieren es entretenerse y disfrutar de la jugabilidad o disfrutar de la historia que te están contando. Fin, solo entretenerse, nada más. Vale, otra barbaridad que me toca los cojones. El minuto 18 habla de Jack Thompson, un chaval que mandó una carta diciendo que los videojuegos formaban parte de él, amenazando a un tío y que si se metía con eso pues que lo iba a matar, ¿vale? Problema, primero Jack Thompson era un chaval, Jack Thompson era un chaval además no muy cuerdo que amenazó a una persona por tomarse demasiado en serio los videojuegos. Pues igual, pero no creo que el problema fuera los videojuegos. Igualmente la obsesión de este chaval podría haber sido por las series, podría haber sido por cualquier otra cosa. El problema es que se sigue intentando probar esta mierda de es que te tienes que sentir identificado con el personaje con el que juegas. Y me hace gracia que lo diga después de hablar de Super Mario. ¿Quién se siente identificado con Super Mario? ¿Quién coño se siente identificado con Donkey Kong o con Fox? ¿Quién? Y no es por su aspecto ya, es por lo absurdo de muchos de los personajes. ¿Quién se siente identificado con Kratos, que es un puto animal? ¿Quién se siente identificado con Dom de Gears of War? ¿Quién se siente identificado con Marcus, que va partiendo por la mitad a Locus, por ahí, super sangriento? ¿Quién se siente identificado con eso? ¿Quién dice que te tienes que sentir identificado con eso? No, lo que quieres es entretenerte, lo que quieres es llevar un tío hiper mega musculoso y partir por la mitad a unos Locus porque te apetece ese día, igual que otro día vas a jugar a Horizon porque te apetece ser una tía en un mundo lleno de robots que es medio como India y va con un arco matando a flechazos a super máquinas megadestrutivas. Porque de eso van los videojuegos, de obras, de entretenimiento, que te dejan formar parte de ella, que te dejan entretenerte, que te dejan pasarlo bien y que cada uno, cada director, hace la suya. Ya está. Pero yo juego a Horizon y no necesito sentirme identificado con Aloy, igual que juego a Xenoblade y no necesito sentirme identificado con Rex o con Shulk, o juego a Splatoon y no me tengo que sentir identificado con los Inglings, ni juego a Mario y ni me tengo que sentir identificado con Mario, simplemente lo que tiene que hacer el juego es pasármelo bien. Ya está. Hacerme que cuando yo me meta en el videojuego me ponga a jugar a él y ya está. Y luego también. Llevar esto de que los videojuegos son parte de tu identidad, son quién eres y lo que haces. No, no. Jugar a videojuegos, en general, el hobby, te puedo comprar que sea parte de la identidad de una persona, que parte de mi identidad sea hola buenas, soy editor, juego a videojuegos. Pero volvemos otra vez al mismo punto. Que esto sea lo que te define como persona, que juegues a videojuegos sea lo que te define, me parece que es una soberana gilipollez. Que salgas tú por ahí a decir, no, te he metido un castañazo porque Donkey Kong arregla sus problemas a castañazos, me parece una soberana gilipollez. Bueno, ahora critica la mentalidad de Cliff Lezinski porque Kotaku hizo un artículo diciendo como las mujeres en Riot Games estaban muy maltratadas y Cliff salió y dijo, Cliff a mí no me cae bien, o sea, para poneros en antecedentes, y salió y dijo que él conocía las tías de Riot y que a ellas no les había pasado nada. Y entonces coge Dayot y te dice, es que ir con esa mentalidad, no está bien, porque no le haya pasado a una mujer, no tiene por qué haberle pasado a las demás. Además, vale, sí, es verdad, no se debe hacer una generalización apresurada. El problema de la generalización apresurada es que funciona en los dos sentidos. Que no le haya pasado a dos mujeres en Riot no significa que a las demás no les pase, pero es que que le haya pasado a dos no significa que a las demás les tenga que pasar. Aquí está el problema de esta falacia de la generalización apresurada, que funciona en los dos sentidos. Si tú ves que lo que está haciendo Cliff está mal porque está diciendo, es que no le ha pasado a estar dos tías, entonces yo no creo que le haya pasado a las demás. ¿Por qué? Porque a dos tías que salgan en Kotaku les haya pasado, también les ha tenido que pasar lo mismo a las demás. Es el problema de este tipo de argumentaciones, que se pierden en su búsqueda de tener razón. No en su búsqueda de la verdad. Se pierden en su búsqueda de tener razón de lo que yo digo es lo bueno y lo que yo digo es lo que tienes que hacer. Sale una chica ahí por el minuto 19, periodista de videojuegos, que dice que, y muy acertadamente, que porque a una mujer no le haya pasado algo no significa que a la otra le haya debido de pasar, porque las mujeres son un colectivo muy diverso y porque cada una vive su experiencia de una forma distinta. Y volvemos a lo mismo. Yo estoy completamente de acuerdo en esto y que puede haber mujeres que sufran algún tipo de sexismo en el mundo de los videojuegos y otras mujeres que no lo sufran. Que igual el medio de videojuego es más o menos sexista, pues hasta cierto punto podemos estar de acuerdo. Problema, lo mismo de antes. Porque le haya pasado a una mujer, porque una mujer de verdad haya sufrido un acoso sexista en el mundo de los videojuegos no significa que todas lo hayan sufrido. Que una mujer interprete que aquello que le ha pasado es acoso sexista en el mundo de los videojuegos no significa que todos lo hayan sufrido. Y ya no es por poner solo el caso de mujeres. Tú juegas un juego online y todos sabemos lo que pasa en un juego online. Hay gente súper bestia que te está insultando a cada cuatro segundos. Si tú coges y eres inglés, pues te insulta por ser inglés. Si eres mujer, te insulta por ser mujer. Si eres español, te insulta por ser español. Si eres blanco, te insulta por ser blanco porque él es negro. Y si tú eres blanco y el otro negro, lo insultas por ser negro porque funciona así. Porque ese es el flameo que se da en el mundo de los videojuegos. Y es una puta mierda. Sí. Y por eso yo no lo hago. Por eso mis amigos no lo hacen. Pero otra gente sí que lo hace. ¿Y qué quieres que hagamos ahí? ¿Qué hacemos ahí? La gente va a insultar en el mundo de los videojuegos. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos y cambiamos todos los videojuegos porque a una mujer le dijeron es que eres una gorda foca hija de puta? Es que aquí está el problema. Si quieren que tomemos en serio estas cosas, ¿por qué cuando a un hombre le dicen eres un gordo feo hijo de puta no pasa nada? ¿Pero por qué cuando se lo dicen a una mujer hay que cambiar la industria entera del videojuego y los temas que trata? Me parece algo que no tiene sentido. Sí, el flameo en los videojuegos está mal. Y el flameo en los videojuegos pasa. Tenéis toda la puta razón. Pero eso, esa cosa mala en concreto, no significa que no puedas disfrutar igualmente de los videojuegos. Y esa cosa mala en concreto no significa que tengas que cambiar la industria completa porque un día a una mujer en un sitio, o un día a todas las mujeres le dijeron en el LOL que eran unas putas. Porque a nosotros nos dicen que somos unos hijos de perra, porque, por otra parte, eso sí es un insulto machista, la verdad, porque a ellas le dicen putas, a nosotros nos dicen hijos de puta, pero bueno, también nos dicen gordos, cabrones, feos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Porque un día recibí un insulto y hay que cambiar la industria entera? ¿Porque recibo insultos cuando juego online y cojo a un niño rata y le piso la cabeza en el Smash? ¿Ya tienes que cambiar la industria de los videojuegos? Pues no, no lo creo. ¿Debería haber concienciación sobre eso? ¿La gente debería comportarse mejor? Sí, pero el punto no es decirle a la gente cómo tiene que hacer su videojuego, qué temas pueden tratar. Minuto 20, esto súper personal, ¿vale? Dayo dice que las mujeres tienen que lidiar con una capa adicional de mierda a pesar de que acepta que todo el mundo recibe insultos en el mundo de los videojuegos. Este tipo de cosas me parecen machistas, de verdad, o sea, me parecen más machistas que lo que ellos llaman de lo que ellos tildan de machista. Obviamente no es más machista que el que insulta, pero sí me parece machista por decir que es que nuestras compañeras están sufriendo un acoso extra y necesitan nuestra ayuda. Necesitan que cambiemos la industria porque así no está funcionando para ellas, porque es que ellas también se quieren meter, pero tal cual está ahora, pues no, no la representa bien y hay que cambiarla. A ver, si una cosa es como es y cogen los hombres y la disfrutan tal cual, las mujeres también tienen la posibilidad de disfrutarla tal cual. Que con el tiempo estas cosas irán cambiando, según yo lo veo, cuantas más mujeres hayan, cuantas más mujeres se vayan metiendo al mundo de los videojuegos, menos raro nos parecerá, menos se meterán con ellas. Vale, fin. O sea, aquí es donde veo que está el cambio, perfecto, veo bien que se hable de estas cosas y tal. Pero pensar que es que las mujeres necesitan tu ayuda para que cambies la industria, para que las favorezca, para que... No. No. La industria es la que es y la industria responde al gusto del consumidor. Cuantas más mujeres hayan consumiendo X cosa, más videojuegos serán enfocados a X cosa. Cuantas más mujeres haya jugando a un videojuego concreto, menos le parecerá raro a la gente que haya X mujeres jugando a ese videojuego concreto. El problema aquí está en que no están siendo capaces de sobrellevar algo tan fácil y algo que ocurre tanto que es que los videojuegos eran de tíos y ahora se están metiendo las tiras y está habiendo un conflicto. Vale, es normal, pasa siempre. Pasa siempre que se da un cambio. Vale, pero ahí está la cosa. Que las chicas se estén interesando por los videojuegos es de hecho prueba de que se está dando ese cambio. Y vale, está habiendo un shock y está habiendo un rifirrafe ahí dentro del mundo de los videojuegos que tampoco es tan puto importante, son putos videojuegos, vale, al final. Pero bueno, está habiendo un rifirrafe y ese rifirrafe se está normalizando. Cada vez es más normal ver a una chica jugando a videojuegos. Cada vez menos se sorprende la gente de ver a una chica jugando a videojuegos. Y eso no ha ocurrido porque hayan limitado los temas de los que puede hablar o no un director. Eso no ha ocurrido porque no dejaran a Babra publicar Kingdom Come. De hecho Babra publicó Kingdom Come y de hecho muchas mujeres han jugado a Kingdom Come. Y les gusta Kingdom Come. Vale, minuto 20 tirando a 21. Esta chica periodista dice que es que a las mujeres se les hacen un montón de preguntas inquisidoras porque si un tío lleva una camiseta de videojuegos a nadie le sorprende, si una tía lleva una camiseta de videojuegos a todo el mundo le sorprende y le hacen preguntas como ¿de verdad sabes quién es ese personaje? ¿Has jugado esos juegos? ¿De verdad? Vale, cosa, lo que estaba hablando antes. Esto no es por machismo o algo así, es porque hasta este punto normalmente las chicas no jugaban a videojuegos. Por eso nos sorprende que una chica lleve una camiseta de un juego. Tan malo es y tan machista es que me acerque y le diga oye, pero ¿has jugado a ese juego? Y que ella me diga que sí, me dé en las narices y me diga pues sí, tonto, he jugado al Mario, me lo he pasado y tengo mejores puntuaciones que tú. Y entonces yo me quedo como, ah, vaya, mierda, que tonto he sido. Fin del asunto, no es más importante que esto. ¿De verdad tan malo es que se vaya a preguntar por qué se duda? ¿Así de horrible es esta cosa? Es que aquí está el problema, también te quieren decir que puedes preguntar y que no puedes preguntar. Si algo te sorprende no puedes sorprenderte porque eso es machista. Pues a mí no me parece machista, ¿qué quieres que te diga? Me parece simplemente que normalmente no había mujeres en los videojuegos, ahora sí que los hay. Hace cinco años una chica me decía que jugaba a videojuegos y decía oh, qué raro, ahora me lo dice una chica y como ya estoy, o sea, como ya lo veo más normalizado, estoy más acostumbrado a verlo, simplemente digo, ah, guay, ¿y a qué juegos juegas? Dice que es que aquí hay como una especie de élite en que los tíos decimos ah, tal, estamos hablando de videojuegos y en plan, no, tú no puedes entender. Cada vez se da menos. Y de hecho no es gracias al feminismo, no es gracias a estos movimientos. Porque estos movimientos solo han puesto en pie de guerra a la gente, pero en realidad no han cambiado nada. Los que lo han cambiado han sido los desarrolladores que han seguido haciendo los juegos que les salen de los cojones. Y las desarrolladoras que han hecho los juegos que les salen de los ovarios. Porque recordemos, por ejemplo, que la directora de Uncharted es una mujer y decidió poner ahí a un protagonista hombre como Nathan Drake, Super Indiana Jones, porque le salió de los ovarios. Y ya está, y no pasa nada. Otra vez, recayendo un poco esto en el minuto 21, se piensa que las mujeres no están al mismo nivel, se piensa que tal. Vale, se piensa porque no era lo normal, ahora sí lo es, se pregunta, contesta, ya está, fin, se acabó la discusión. Me has dado en las narices, me has demostrado que no, ¿qué pasa? No puedo preguntar eso. No quieres que pregunte eso, significa eso que... Y además, toda esta importancia, tío. De verdad es tan importante para una mujer llevar una camiseta de Super Mario y que un gordo grasiento, que un chico granoso o que un tío normal, para no caer en los estereotipos, le diga, es que no sabes de videojuegos. Tan importante es que entre ellos tengan su puta mierda de grupo y sean super colegas y todos saben super montonazo de videojuegos y te digan a ti que no lo sabes. ¿De verdad tan importante es para ti la opinión de esos idiotas? ¿En serio? Y luego, el que te lo pregunta con buena intención, ¿tanto mal te está haciendo? ¿Tan difícil te es decir, no, tal, y ya está? No sé, es decir, a mí también me han preguntado, gente más mayor, por ser joven, Ah, pero tú conoces a Mega Man, pero has jugado a los juegos de verdad. Ah, pero tú has jugado a los juegos de verdad de Donkey Kong, a los Country. De verdad, sí, eso se me ha preguntado. Yo he dicho, sí, tal, he jugado a este, he jugado al otro, y ya está, y no hay más. Y si esos idiotas piensan que soy un poser y piensan que, pues que les den por culo porque son unos idiotas, y ya, y no pasa nada, y no se acaba el mundo porque unos imbéciles te juzguen por jugar a videojuegos. ¡Gracias!